Efectivamente también nos enteramos a través de las redes sociales por el cual se le solicitó al jefe de la unidad. Esto ocurrió en la terminal de Ónibus de Asunción. El vehículo estaba estacionado en lugar prohibido y como todos saben, estamos a días de la festividad de cada cupé. Entonces se realiza la cobertura dentro de la terminal y este lugar está destinado a bajar a los pasajeros y retirarse del lugar. Y este vehículo estaba abandonado, sin saber ellos de quién es, lo que se realizó, se procedió para el traslado hasta el corralón municipal. Y en ese interín llega esta persona que después fue identificada como Marco Lazaga y pasó lo que se aprecia en el video, una agresión primero de él y después del inspector. En ese sentido, siempre según el informe del inspector, él va a realizar una denuncia, acta de por medio, hay una factura, el vehículo se llevó al corralón y se pagó la multa. Es decir, Lazaga en este caso termina pagando la multa como que reconociendo finalmente que estacionó en un lugar en donde no correspondía. Sí, es así. Hay cuatro jornales mínimos que es lo establecido para lugares prohibidos. Abogado, en este caso, lo que uno solamente ve en el manual del procedimiento es que la gente de la PMT no debería de reaccionar. Pero entendemos que eso en el momento ya depende mucho también de la preparación, una cuestión temperamental también de los agentes. Sí, así mismo. Debería tratar de repeler la agresión, pero todos sabemos que estamos en una época difícil, el calor, la gente, inclusive se aprecia en el video de que hay gente que alienta esto, que creo que está mal. En vez de decirle a la gente no se agredan, ellos mismos están alentando como si fuera que estaban en un cuadrilátero de estas personas. Por último, entonces, abogado, ¿instruyen sumario y van a realizar también la denuncia correspondiente por la agresión? Sí, vamos a esperar el informe del inspector si hay un diagnóstico por medio y si corresponde, verá informar al Ministerio Público y que ellos se encarguen de la investigación.